Completamente en vivo, este día lunes 2 de septiembre, buenos días a todas las personas que ya están presentes, Carlos Ávila, buenos días, por acá tengo iPhone de Angui, buenos días, Carlos Rojas, buen día, Lilian, buenos días, Fabre, buenos días, Joaquín, buenos días, por aquí todas las personas que van llegando y conectándose a este nuevo capítulo. Vamos a ver, Carlos Ávila, buenos días, profesora, buenos días, Carlos, Daniela Pacheco, buenos días, Daniela, Jelen, buen día, Jelen, buenos días a todos, ya iniciamos ya este día, le agradezco mucho hoy, aprobé mi examen, en serio, Carlos, qué buena noticia, qué buena noticia, Carlos, felicitaciones, por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica TES, felicitaciones, Carlos, por supuesto. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy, felicidades por acá, te mandan Carlos. Carlos Ávila. Muy bien, aquí está por supuesto la planificación del ciclo de estudio que nosotros estudiamos todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes. En este caso, todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día ya iniciamos la segunda semana de este ciclo, ya vimos todos los primeros capítulos y ahora nos vamos con la sesión número 6 que habla sobre normas de circulación. Esta semana, claramente, vamos a tener una semana normal, terminamos esta semana el viernes y desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Muy bien, entonces, si usted se perdió la primera semana, puede volver a tomarla la próxima semana. Muy bien, entonces, hoy día vamos con normas de circulación, tal como les decía anteriormente, este es un capítulo que es bastante extenso, tiene muchos contenidos, muchos, muchos, por lo tanto, ahora en clase nos vamos a centrar en lo más importante. Muy bien, así que hay algunas cosas que nos vamos a tener que ir saltando, pero nos vamos a centrar en lo más importante. Y una de las cosas que es importante de este capítulo en particular es el tema de la velocidad. Recuerden que el tema de la velocidad en su examen vale doble puntaje. Muy bien, así que en este caso vale doble puntaje, así que ponen mucha atención cuando nos centremos en ese contenido. Muy bien, comencemos entonces. Sesión número 6, normas de circulación. Como ustedes ya saben, nuestra plataforma, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, de aquí nos vamos a donde dice temarios, de aquí vamos donde dice temario B, y aquí están todos los capítulos del libro para la conducción en Chile, que en este caso ya están actualizados. Recuerden que desde ahora, desde hoy día, oficialmente comienza a funcionar por completo lo que es el libro para la conducción en Chile. Muy bien, desde esta semana ya se estarían integrando nuevas preguntas, más preguntas a las que ya habían, ¿ok? Que afortunadamente para ustedes nosotros ya tenemos disponibles, por supuesto, en nuestra plataforma. Por lo tanto, ustedes ya pueden empezar, ojalá hagan muchos test para que, por supuesto, puedan aparecer esas nuevas preguntas. Muy bien, nos vamos al tema de normas de circulación y ponemos leerte mani. Y aquí está el tema que nos corresponde estudiar el día a día. Un minuto, por favor, por aquí. Buen día, Viviana. Perfecto. Aquí está el tema, entonces, normas de circulación. En esta lección vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que toda persona conductora debe conocer. Vamos a profundizar sobre los tipos de señales de tránsito, demarcaciones en la vía, uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento y detención. Las instrucciones del tránsito, en este caso, se pueden expresar de cuatro formas distintas. Mediante las señales del carabinero, mediante los semáforos, señalización de tránsito y señales verticales y demarcaciones viales, y también a través de las reglas del tránsito. ¿Cuáles son las entidades que son las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación? Primero, carabineros de Chile. Segundo, inspectores fiscales. Y tercero, inspectores municipales. En este caso, cualquiera de ellos podría detenernos y, por supuesto, fiscalizar que tengamos la documentación adecuada en nuestro vehículo. Vámonos con la primera instrucción del tránsito que la dan los carabineros. En este caso, cuando existe congestión vehicular, ha ocurrido un siniestro de tránsito, un semáforo no funciona, entre otras razones es muy probable que carabineros regule o dirija el tránsito. Puede que en alguna ocasión enfrentes más de una instrucción, por ejemplo, la indicación de un carabinero y de un semáforo. En tal caso, siempre tienes que tener claro que las indicaciones dadas por carabineros prevalecen sobre las demás. Lo que quiere decir que aunque haya otra instrucción, lo que diga el carabinero siempre es lo que hay que hacer. Bien, y ahí tenemos tres posturas distintas. La postura de frente significa, de frente o espalda, indica detención. El carabinero con un brazo en alto indica advertencia. Quienes están detenidos deben prepararse para avanzar una vez que el carabinero se ponga de costado y quienes tengan vía libre para detenerse. Y carabinero a vista de costado autoriza para avanzar. Bien, vámonos ahora con los semáforos. Todos sabemos lo que significan los colores del semáforo, pero también tenemos que saber lo que significan en palabras más técnicas, ¿verdad? Que como es, como va a aparecer en el examen. Entonces, los cruces con altos flujos vehiculares se instalan semáforos para regular la circulación de los vehículos y aumentar la seguridad en sí mismos, en los mismos. Pese a que estos buscan aportar una buena convivencia vial, el no conocimiento de su significado o el incumplimiento de sus señales convierte estas intersecciones en zonas de riesgo para la generación de un siniestro de tránsito. Debes reconocer y conocer los distintos tipos de semáforos que existen en las vías. Primero, luz verde indica paso. Los vehículos que la enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o mirar a menos que en el lugar haya una señal de tránsito que prohíba algún viraje. La luz roja indica detención. Los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención adelantada y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. También existe una luz roja intermitente que indica ceda al paso. Los vehículos que la enfrentan deben continuar una vez que verifiquen que no se aproximan vehículos por la vía que haga desbozo el cruzar. La luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá a continuación. Y la luz amarilla intermitente advierte peligro. Los vehículos que la enfrentan deben aproximarse al cruce a una velocidad reducida y continuar con debida precaución. No respetar la indicación de la luz roja de un semáforo es una inflexión gravísima. Atención por la ley de tránsito. También tenemos semáforos que tienen luz roja y flecha verde. Los vehículos que enfrentan estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha. También acá tenemos otra imagen. Existen también semáforos con cabezal para ciclistas. Cuando existe una ciclovía, cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a los ciclistas. Si usted está mirando, aunque enfrenta una luz verde, siempre recuerde que el ciclista va a tener preferencia ya que es uno de los usuarios vulnerables. También existen semáforos peatonales que suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzar con seguridad. Semáforos de cruces ferroviarios están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañados de señales acústicas o también hay un sonido que va indicando que el tren se aproxima. Tenemos el semáforo para el transporte público donde existen pistas exclusivas para buses deben utilizarse estos semáforos para regular el tránsito en los cruces. Estos semáforos afectan solo a los vehículos que circulan por la pista exclusiva. Y también tenemos una pista que puede encontrarse temporalmente fuera cerrada el tránsito. Para ello se puede utilizar señales de mensaje variable sobre la calzada. La X, en este caso de color rojo, indica que la pista está cerrada. Y la flecha muestra la vía que está abierta al tránsito. Aquí tenemos un video de apoyo. Les recuerdo que todos los videos están disponibles en nuestra plataforma practicates.cl. Aquí tenemos otro video de apoyo y nos vamos con las señales del tránsito. Las señales verticales se usan para guiar a personas conductoras y peatones sobre cómo usar las vías de una manera correcta y segundaria. Para hacerlas comprensibles, cuentan con diferentes símbolos y formas. Muy bien. Se agrupan según la información que proporciona. Aquí tenemos las primeras señales que se llaman señales reglamentarias. Estas indican prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas señales, tal como el color rojo del semáforo, están inscritas en una orla de color rojo, las podríamos asociar al color rojo del semáforo que indica una prohibición completa o mandat. Muy bien. En general son de forma circular o rectangular, teniendo símbolos y o números inscritos dentro de un círculo o orla roja. En este caso, las tenemos aquí, ¿verdad? Están disponibles en nuestra página y están disponibles también en el libro para la conducción en Chile. Les recuerdo que estas señales usted tiene que saber lo que significan, ya que esto es el lenguaje del tránsito. Así se comunica el tránsito. Por lo tanto, cada vez que aparezca en una de estas imágenes, yo tengo que saber que esto es una prohibición absoluta. Muy bien. Y aquí están la mayoría de ellas y, por supuesto, usted las puede estudiar, memorizarlas y cuando usted conduzca, claramente las puede aplicar. Muy bien. Vámonos a las señales de advertencia de peligro. Advierte la existencia de peligros o riesgos permanentes. O sea que siempre van a estar esos riesgos ahí. Con la excepción de la denominada cruz de San Andrés, que tiene la forma de un cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro. En este caso, si se fijan, el fondo de estas señales es de color amarillo. Igual que el color amarillo del semáforo que invita una advertencia. Muy bien. Que advierte algo. En este caso, no se advierten sobre peligros. Por ejemplo, que viene una zona de curvas. Que más adelante hay una curva cerrada. Que hay una curva muy cerrada a la izquierda. Que hay una pendiente. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto claramente está disponible en nuestra página. Aquí la que dice ferrocarril en la famosa cruz de San Andrés. Y por supuesto, es disponible para que ustedes las puedan estudiar y aprender. Vámonos a las señales informativas. Orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. Se clasifican en dos grupos. Las que guían su destino. O sea, me dicen por dónde me tengo que ir. Y las que contienen información de interés. Como, por ejemplo, los servicios atractivos, turísticos y otros. En caso de autopistas y autovías, generalmente son de color azul. Muy bien. Cuando las que indican atractivos turísticos, generalmente son de color café. Muy bien. Y las de color verde, también aparecen que son, en este caso, las que guían su destino. Podríamos asociarlo al color verde del semáforo, ¿verdad? Y, por último, tenemos las señales transitorias. Estas no se asocian a ningún color del semáforo. Corresponden al tipo preventivo e informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Son de color naranja. Con la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos, que es de color amarillo. ¿Por qué se llaman transitorias? Porque son señales de tránsito. Son señales de paso. Significa que en algún momento estas señales van a salir, se van a ir de ahí. Muy bien. Por lo tanto, son solamente señales que nos indican que hay una construcción, hay arreglos en la calzada, etcétera, 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 y están de tránsito. Muy bien. También tenemos señales horizontales y demarcaciones. Cuando hablamos de demarcaciones, siempre vamos a hablar de todas las líneas que están pintadas en el piso. Estas ayudan a aclarar y reforzar las normas del tránsito. Pueden servir para advertir, dividir la calzada o señalar prohibiciones. Estas marcas incluyen líneas longitudinales o transversales, flechas, símbolos, leyendas u otros elementos. A continuación vamos a ver algunas líneas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la demarcación de las líneas longitudinales, que en este caso son las líneas que están pintadas en el piso. Vamos con la primera a la izquierda. Línea longitudinal segmentada, que marca el eje de la calzada. Atención con esto. Cuando la información me dice que marca el eje de la calzada, o sea, la línea segmentada o entrecortada que vemos al medio, marca el eje de la calzada. Me está diciendo que ese camino es un camino de doble sentido de circulación. Cuando es de doble sentido de circulación, significa que es una línea segmentada y marca el eje de la calzada. Entonces, en este caso, me indica claramente que en este caso, por ejemplo, yo no puedo traspasar esa línea. Perdón, sí la puedo traspasar, puedo efectuar un adelantamiento en línea segmentada. La que no puedo traspasar es la que está abajo. Línea longitudinal continua, que es una línea que está completamente marcada en el piso, marca el eje de la calzada porque es una vía de doble sentido de tránsito. Pero la línea continua me indica que no puedo efectuar un adelantamiento porque no tengo la suficiente visibilidad para poder realizarlo de manera segura. Vamos a la del centro, dice línea longitudinal doble, marca el eje de la calzada. Sí, porque es una vía de doble sentido de tránsito. En este caso es una línea doble, lo que significa que tanto los vehículos que van por la vía derecha como los que vienen por la vía izquierda no pueden efectuar adelantamiento porque es una línea continua. Abajo, línea longitudinal mixta, que marca el eje de la calzada. Sí, lo marca porque es una calle de doble sentido de tránsito. Pero los que van por la vía derecha pueden efectuar un adelantamiento porque la línea que les corresponde es la línea segmentada. En cambio, los que vienen por la pista izquierda no pueden efectuar un adelantamiento porque la línea que les corresponde es la línea continua. Muy bien, entonces esta se llama mixta. Y finalmente la que vemos a la derecha, línea longitudinal segmentada no marca el eje de la calzada. ¿Por qué no lo marca? Porque no es una vía de doble sentido de tránsito. Fíjate que las dos flechitas van hacia el mismo lado, lo que significa que los vehículos circulan hacia la misma dirección. Por lo tanto, no marca el eje de la calzada. En este caso, claramente no podemos efectuar, sí se puede efectuar un sobrepaso en este caso, ya que es una línea segmentada. En cambio, la línea que está abajo no se pueden efectuar generalmente sobrepasos porque es una línea continua. Muy bien, y no marca el eje de la calzada, ya que en este caso no es una calle o camino de doble sentido de tránsito. Vamos a la demarcación plana de líneas longitudinales que pueden ser de color amarillo. ¿En qué caso? Por ejemplo, para delimitar pistas solo buses, en este caso, donde circulan solo buses, puede haber una línea de color amarillo. Indicación de previsión de estacionar, que marca el borde de la calzada, también es amarillo. Y a veces, en caso de caminos de montaña y zonas de nieve, la línea central puede ser de color amarillo para distinguir del color de la nieve. ¿Bien? Y por último, nos vamos a estas señales horizontales. Buenos días, Víctor Moyano. O demarcaciones viales. El borde de calzada delimita la zona de circulación, que es el borde, la línea que aparece en el borde del camino. Demarcaciones en cruces, determina las líneas de detención. En este caso, aparece la línea de detención, donde se tienen que detener los vehículos, y posteriormente el paso peatonal, donde pueden caminarlos, pasar los peatones. Y el paso peatonal, o también llamado paso de cebra, que efectivamente es de preferencia para peatones. ¿Bien? Y aquí tenemos un cruce. El cruce, cuando aparecen estos cuadrados de color amarillo, nos indica que no podemos quedar detenidos encima de esos cuadrados, ya que vamos a interferir en el tránsito normal, y además, por supuesto, es bastante peligroso porque se puede generar un cimiento. Y acá tenemos otra imagen que nos indica las diferentes direcciones. Claramente, si usted se fija, hay flechas que están pintadas en el piso, y que nos van indicando cuáles son las direcciones que tenemos que seguir en esta situación. ¿Bien? Perfecto, y ahí están, por supuesto, algunos videos explicativos. Vámonos entonces a las obligaciones de ceder el paso. ¿Cuándo es obligatorio ceder el paso? Cuando se aproxima un paso de cebra o alguien que se disponga a cruzar. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular. Por ejemplo, si usted se va a salir desde un estacionamiento de unos departamentos. Entonces usted va saliendo de ese lugar y usted tiene que esperar que en este caso se abra una brecha segura para poder incorporarse a la circulación. Al ponerse en marcha después de una detención, tiene que esperar, en este caso, que pasen los otros vehículos y después usted se incorpora a la circulación. Y cuando se sale de la circulación para ingresar a una vía particular, a un estacionamiento, un inmueble, carecerá de todo derecho preferente de paso respecto de peatones y vehículo de tránsito. Cuando la pista por la cual usted circula se ve sorpresivamente obstaculizada, también carecerá de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. ¿Qué quiere decir esto? En el caso que usted va circulando y justo hay un vehículo que está detenido en la pista derecha porque tiene un desperfecto mecánico, usted se puede instalar detrás de ese vehículo y si usted se quiere cambiar de pista, tiene que esperar que los vehículos que van por la otra pista pasen, cederles el paso y luego cuando usted tenga un espacio seguro, incorporarse por supuesto a la otra pista. Y ahí tenemos claramente unos videos de apoyo. Vámonos a los vehículos de emergencia. En este caso, los vehículos de emergencia que considera el libro para la conducción en Chile son los vehículos policiales, los carros bomba, ambulancia y policía de investigaciones. Atención, solamente son cuatro los vehículos de emergencia que se consideran por la ley. Muy bien. Cuando estos vehículos vengan haciendo uso de sus señales luminosas y acústicas, ¿qué tiene que hacer usted? Cederles el derecho a vía, desplazándose al lado de la calzada, en este caso a la verma, o deteniéndose si es necesario para que el vehículo pueda pasar. O también tenemos que cederles el paso si se trata de un cruce. Si en estas circunstancias usted va por la pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónela. Tan pronto puede hacerlo de manera segura. Recuerden que estos vehículos van atendiendo situaciones de emergencia. Signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o también por descuido. Pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación como persona conductora indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras. En este caso, ¿a qué se refiere con esto? Tratemos en lo posible de señalizar, poner el intermitente correctamente y con el tiempo suficiente, ya que el intermitente, por ejemplo, informa al conductor que viene atrás tuyo qué es lo que vas a hacer. Voy a hacer un viraje, voy a hacer un viraje a la derecha, a la izquierda, pero tengo que informar al otro conductor para que el otro conductor esté preparado para poder actuar frente a cualquier situación. Todas las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre considerando todas las personas usuarias de las vías, usted debe señalizar con anticipación sus maniobras y dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de posibilidad de siniestros, por ello siempre debe estar atento a todas las condiciones de la vía y en especial a los demás usuarios. Por ejemplo, siempre señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada, tal como lo vemos en el vehículo verde. Más abajo, señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar a pista de circulación o cuando vaya a adelantar o sobrepasar. Generalmente se habla de poder señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación como mínimo para informar al conductor que viene atrás de lo que tú vas a hacer. Luego, aquí claramente, cuando vaya a efectuar un viraje, claramente señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación. Espejo, señalización y maniobra son las tres acciones que debemos seguir antes de realizar una maniobra importante, por ejemplo, un adelantamiento. Miro con los espejos, me aseguro que no venga nada ni nadie, señalizo con 30 metros de anticipación y luego ejecuto la maniobra. Las señales con el brazo. Alternativamente, las maniobras de viraje y cambio de pista pueden ser advertidas por quien conduce mediante las señales con un brazo de la siguiente manera. Miren, las señales con el brazo son universales, lo que significa que las podemos cruzar. Si vamos en moto, en bicicleta, caminando, en vehículo, a veces podemos ir con el vehículo con algún desperfecto y tenemos que usar la señal con el brazo. El brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. Y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o también detención. Por último, aquí tenemos un video de apuntes. Ahora nos vamos a ir al contenido más importante de este capítulo que tiene que ver con la velocidad. Les recuerdo que todo lo que tiene que ver con velocidad en su examen vale doble puntaje. Los límites de velocidad que se establecen en Chile son en zonas urbanas podemos circular a 50 kilómetros por hora según la ley de reducción de velocidad que entró en vigencia el 4 de agosto del 2018. Antes de esa fecha nosotros podíamos circular hasta 60 kilómetros por hora. Muy bien. En este caso, desde el 2018 hasta ahora, solamente es 50 kilómetros por hora. En zonas rurales podemos circular caminos con una pista de circulación por sentido hasta 100 kilómetros por hora y caminos con dos o más pistas de circulación en el mismo sentido o también en autopistas. Por ejemplo, podemos circular hasta 120 kilómetros por hora. En este caso, también puede haber una regulación en la velocidad. En este caso, las autoridades pueden regular, por ejemplo, en un camino con una pista de circulación por sentido, puede ser un máximo de 80, puede ser un máximo de 70, según lo que regule la autoridad. Muy bien. En este caso puede ser, pero no más de 100. ¿Ok? No más de 100. En este caso, lo mismo pasa con la información que aparece abajo. En zona de escuela, claramente tenemos que reducir la velocidad. No se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Luego, vamos a ver las reglas sobre la velocidad. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que una velocidad adecuada significa que usted, en situaciones arriesgadas, va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros. Aunque las normas no se lo exijan, usted nunca debería chocar. Cuando tenga obligación de ceder el paso, reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario, para que los demás comprendan claramente que usted va a darles la preferencia. Y no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a su carga, a la intensidad del tráfico. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra de una calle arboleada un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de los usuarios, así como la vía, así como el cálculo de distancias. Fíjese que, en este caso, lo que nos dice este libro, fíjese que esta información es la misma información que aparecía en el libro activo, ¿ya? Que quiere decir que la velocidad adecuada, la cual nosotros tenemos que circular, siempre va a ser aquella velocidad que nos permita detenernos rápidamente frente a cualquier situación. Segundo, siempre tenemos que adaptar la velocidad a las condiciones del camino y del clima. Y tercero, siempre una velocidad prudente es aquella que, de alguna forma, como ya decía, nos permite detenernos en una situación de emergencia. Ahora, ¿cuál es la velocidad? Hablamos de la velocidad máxima anteriormente. La velocidad mínima a la cual yo puedo circular siempre va a ser aquella velocidad que no entorpezca la conducción de los otros conductores. En este caso, puede pasar, no sé, si yo voy con un problema mecánico en mi vehículo, claramente pongo las luces de advertencia de peligro para poder llegar al lugar donde voy a solucionar el problema, ya que es un posible peligro si es que se encuentran con ese vehículo. Pero no puedo circular, no sé, a 30 kilómetros por hora porque estoy muerta de miedo y tengo el tremendo taco para atrás mío. ¿Ok? Así que en ese caso también es aquella velocidad a la cual no entorpezca la conducción de los otros conductores. ¿Bien? Peligros ocultos. Usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Como conductor, cuente siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado, detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Esta es una capacidad que hay que entregar. Nuestras limitaciones. Usted no debe conducir nunca a una velocidad que tal que le impida controlar su vehículo. Gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad. Y por lo tanto, conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad les permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario. Esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. El vehículo. La conducción varía de un automóvil auto. Por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien. La carretera. Usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones de aspecto de la carretera. En un camino de ripio o grava, la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfaltada. El asfalto mojado es más resbaladizo que el seco. Mire adelante lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros. Y disminuya con tiempo la velocidad. Aprenda a leer en carretera, de modo que descubra los peligros. Por ejemplo, las curvas, los cambios de rasante, los charcos de agua, etc. Disminuya su velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que esté en ella, no deje que el vehículo marche por su propia inercia. Acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. Todo esto se llaman reglas de la velocidad. ¿Qué bien? Que aparecen claramente en ambos libros. Tanto el libro antiguo como el libro nuevo. ¿Ok? Por lo tanto, y es lo que tenemos que poner en práctica claramente cuando estemos conduciendo. Vamos a los encuentros y adelantamientos. Veamos la diferencia, por ejemplo, que significa sobrepasar y adelantar. Los principales factores de riesgo de siniestro en encuentros o cruces con otros vehículos son conducir en carretera o calle angosta, dificultad para calcular la velocidad de los vehículos en el sentido contrario, ya mayor velocidad, menor tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas. Vamos a ver lo que es un adelantamiento. Fíjese en esta imagen. Esta imagen a nosotros nos muestra un adelantamiento que comenzó a ser un vehículo, que es el vehículo verde, y que se encontró de frente con otro vehículo. Por lo tanto, esto es lo que no tiene que pasar. ¿Ok? En este caso, esto es un adelantamiento. Sí, que está mal hecho. Sí. ¿Por qué está mal hecho? Porque el vehículo verde no tomó las precauciones para tomar la distancia suficiente para poder encontrarse con este otro vehículo. ¿Bien? Para encontrarse con este vehículo. Claramente, vámonos a un adelantamiento bien hecho. Aquí sí. Esto es un adelantamiento que se efectúa con la suficiente precaución. En este caso, bueno, el vehículo tiene que señalizar, acá no aparece marcado, pero tiene que señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación lo que va a realizar. Se cambia de pista a la pista izquierda y se vuelve a poner en la pista derecha. Entonces, la definición de adelantamiento es aquella maniobra que siempre se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada para ponerse delante del vehículo que le antecedía. Entonces, siempre el adelantamiento va a ser por el lado izquierdo del eje de la calzada y cuando aparece el nombre eje de la calzada me está indicando que esta pista es una vía de doble sentido de tránsito. Lo que significa que la palabra adelantamiento siempre se usa en calles o caminos de doble sentido de circulación porque sí se traspasa el eje de la calzada y el vehículo se pone delante, siempre se hace, bueno, se traspasa el eje de la calzada y siempre la maniobra es por el lado izquierdo del eje de la calzada. ¿Voy bien? Esto es un adelantamiento. Vamos a ver la diferencia con un sobrepaso. Acá tenemos la imagen de un sobrepaso. Aquí está. Fíjese que esta imagen nos indica claramente lo que es un sobrepaso porque primero tenemos que comprender que el sobrepaso siempre se va a realizar en calles, caminos o vías donde todos los vehículos van hacia el mismo lugar. No es doble sentido de tránsito. Lo que significa que el sobrepaso es una maniobra que usted puede realizar tanto con la derecha como con la izquierda, ¿ok? Sin traspasar el eje de la calzada donde todos los vehículos van hacia la misma dirección. ¿Por qué no se traspasa el eje de la calzada? Aunque yo estoy pasando esta línea. Porque no es una calle de doble sentido de circulación. Cuando aparece el nombre eje de la calzada, tenga, métase en su cabecita, si aparece el eje de la calzada es una calle de doble sentido de circulación. Entonces, en este caso, el sobrepaso no es en una calle, camino o vía de doble sentido de circulación. ¿Muy bien? ¿Se entiende, verdad? La diferencia entre adelantar y la diferencia entre sobrepasar, que también nos apareció esta pregunta en el test que hicimos temprano. ¿Muy bien? Perfecto, continuamos entonces, estacionamiento y detención. Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. Ahora sí entendí, súper, Carola, qué bueno. Qué bueno, Carola. Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. Además, siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido del tránsito. Cuando la señalización lo permita, y de forma excepcional, podrá estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta. Debe estacionar una distancia mínima a 60 centímetros de otros vehículos estacionados. Estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales. Cuando no exista verma, estacione siempre al lado derecho, lo más cerca posible de la cuneta. Neta. Atención con aquello. ¿Y cuáles son las señales que regulan el estacionamiento y la detención? Son las siguientes. Cuando usted vea una letra E con una X encima, significa que en este lugar usted no tiene que estacionar, ni tampoco detenerse para tomar o dejar pasajeros. ¿Bien? Pero si aparece solamente una línea roja encima de la letra E, significa que usted no puede estacionar. Pero fíjese que sí podría tomar y dejar pasajeros. ¿Ok? En este caso, cuando aparece la letra E con el fondo azul, nos indica que siempre se permite el estacionamiento de cualquier vehículo que indica con esta señal. La prohibición de estacionar puede no ser aplicable a determinados vehículos con personas con discapacidad. Por ejemplo, pertenecientes a una embajada, etc. En este caso, no se puede estacionar, excepto algunos vehículos que tengan personas con alguna capacidad, condición distinta. ¿Verdad? Y luego tenemos, señal anterior puede complementarse con leyendas que limiten el alcance de la prohibición a determinados horas de la semana, horarios. Entonces, aquí no se puede estacionar, pero solamente de 7 a las 5 de la tarde. Tenemos otra señal que dice, puedes estacionar donde exista esta señal, pero debes permanecer en tu vehículo a fin de retirarlo cuando llegue el que goza la reserva. Entonces, acá tenemos reservado para vehículos prácticas test. Una persona se podría estacionar en ese lugar, quizás se tiene que bajar, no sé, pues va con un acompañante que se baje a comprar, usted se puede estacionar ahí, pero si llega la persona que goza la reserva, claramente tiene que salir de ahí. ¿Verdad? ¡Perfecto! Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. ¿Les parece? Finalmente tenemos la normativa legal y claramente un video de apoyo acá del profesor Anthony, en este caso si usted quiere reforzar un poquito más este tema. Vamos entonces a hacer algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Usted me responde en el chat. ¿Qué señalización con el brazo debe realizar un contor para indicar que va a virar a la derecha? ¿Qué señalización con el brazo debe realizar un contor para indicar que va a virar a la derecha? ¿Ok? ¿Dónde aparece la imagen? No, esa letra no la marque. Marque la letra de la alternativa que usted considere correcta. Alternativa. Ya, la alternativa A dice ilustración B, que es la que aparece, el auto que aparece aquí al medio. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. Pues dice, ¿cómo son las señales reglamentarias? D, por lo general son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla rojo. ¿Qué es la letra negra? Ustedes me dicen... ¿Qué es la letra A? Reglamentarias. Recuerden que indica una prohibición o mandato. En este caso es una prohibición, por lo tanto son las que son... Están dentro de una orla de color rojo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Una velocidad razonable y prudente. Significa... A, una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes. B, 50 kilómetros por hora. Sí, 30 kilómetros por hora. D, la máxima permitida en la vía. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Nos queda la última pregunta. Dice así. Es la misma imagen, pero la pregunta es distinta. La velocidad más baja a la que se puede circular es... A, la que decía el conductor. B, 50 kilómetros por hora. Sí, la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. D, 20 kilómetros por hora. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Y eso sí es completamente correcto. Muy bien. Felicitaciones. Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo de Normas de Circulación, donde pudimos centrarnos en los contenidos más importantes de este capítulo. Les vuelvo a recordar, es un capítulo extenso. Traten en lo posible de volver a releerlo y traten en lo posible de hacer harto test de este capítulo. ¿Qué nos toca mañana? Bueno, hoy día a las 21 horas vamos con el mismo capítulo, ¿ok? Si quieren reforzar nuevamente, a las 21 horas nos volvemos a encontrar. Mañana, martes, nos toca Conducción en Circunstancias Especiales. Ese es el capítulo que nos toca mañana martes. Así que, claramente, por supuesto, si usted quiere leer el capítulo durante el día, y mañana lo estudiamos, es una forma de estudiar bastante efectiva. Muy bien. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Con muchos de ustedes me vuelvo a encontrar a las 21 horas. Y si no, empezamos mañana a las 10 de la mañana con videotest. Y a las 11 de la mañana con otro capítulo, por supuesto, del libro para la conducción en Chile. Muy bien. A las 6. Yo no tengo clase a las 6, Joaquín. ¿Ya? Hoy día hay live. No recuerdo el... No sé si es TikTok o Instagram. Pero yo vuelvo a conectarme a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alejandra. Sí. A las 6 hay un repaso. Creo que es con Julio. ¿Ya? Así que, claramente, se pueden conectar. Gracias. Gracias. Gracias.